Acordó que la ganadora del premio Jordi Sierra y Fabra para jóvenes 2008 fuera África Vázquez Beltrán de Zaragoza, 17 años de edad, por la obra Con vistas al cielo. Enhorabuena. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Lo que no imaginé es que algún día podría compartir con muchas personas esta historia que escribí con tanto cariño. El premio Jordi Sierra y Fabra me ha dado esta gran oportunidad y ha hecho que se cumpliese uno de mis sueños. Por eso quiero dar las gracias de corazón y mandar un beso a todos los miembros de la Fundación Jordi Sierra y Fabra, que día a día se esfuerzan para que los más jóvenes podamos entrar por fin en el mundo de las letras, así como al jurado del concurso, al Editorial SM y, por supuesto, al propio Jordi, cuyo entusiasmo y cuya alegría son inagotables. Solo me queda añadir que si tengo inquietud por el mundo, por la literatura, por la vida y en general, es gracias a los valores que mis padres y mi hermana que están aquí esta noche con esfuerzo y dedicación me han inculcado y que estar al lado de ellos tres es lo que me convierte en una privilegiada. Muchas gracias a todos. Gracias.